Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo Estamos aquí de nuevo con el capítulo 2 de Light Crusader Esta saga que estoy empezando de la zona retro Y bueno, decir que he grabado, bueno, estoy grabando el capítulo anterior El que habéis podido ver, el capítulo 1 de introducción y demás Y este capítulo de seguido, por eso no he apagado la tele, ni siquiera grabé y demás Y sigo aquí en la habitación como en el capítulo 1 Así que bueno, voy a pasar de, porque esto ya os lo enseñé Y vamos a continuar por donde lo dejamos Recordad que entramos en una tumba del cementerio y demás Estuvimos por aquí abajo peleando contra algunos bichines Y vamos a ver que secretos nos depara este juego Que puzzles tiene, que cosillas va teniendo Porque este juego es muy mítico De hecho es mi juego favorito de la Mega Drive, yo creo Hostia, estoy recibiendo daño en eso, ¿por qué? Y como os dije en el capítulo anterior Para un jugador del siglo XXI, digamos Bueno, yo soy más del siglo XX Pero para alguien que esté acostumbrado a los controles de los juegos actuales Cualquier juego retro le va a costar al principio acostumbrarse Y teniendo en cuenta que, como os dije ya en el capítulo anterior Yo estoy jugando con Mando y Xbox Y tengo los controles cambiados Por ejemplo, salto al R1 y el botón de aceptar es el R1 también Pues me va a costar un poquillo darle Pero bueno También hay que decir que estos juegos antiguos son conocidos por su dificultad Este la verdad es que no recuerdo del todo Si era excesivamente difícil Solo sé que las plataformas me costaban bastante ya en su día Aún acostumbrado a los controles del día Así que bueno Este puzzle es muy fácil No lo recordaba O sea, no recuerdo casi ningún puzzle Yo diría que ninguno Pero vamos, tenemos esta cosilla Cuando le pegas cambia de lado Y había una puerta azul Pues es muy fácil deducir que esto abre la puerta Y eso que no he probado la puerta antes Pero vamos, un poquillo sí que me acordaba Vale, esos goblins o lo que sean Me parece que eran bastante duros Creo que no me conviene matarlos Voy a hacer hit and run Porque me parece que Oh, y es Con estos controles es muy jodido pelear Parece Parece más Oh, es que ni siquiera puedo hablar Parece más fácil de lo que O sea, viéndolo parece fácil pero Ostias En realidad sé lo que me pueden hacer Y de hecho me han quitado media puta vida de dos ballestats Ballestazos Así que no es tan fácil como Os podéis imaginar Hacer hit and run este Ostias Eh, me han matado casi Oh No debería estar peleando contra ellos Pero bueno Sé que puedo Matarlos Ostias Ostias Recordad que quité lo de Autocomerme los ítems Así que Me voy a tener que ir metiendo No, mierda Me voy a tener que ir metiendo Para curarme y demás Voy a utilizar una manzana Por ejemplo Me cura 10 Eso es muy poco Una banana Me cura 10 A ver un queso Sin efecto Vale, el queso hace otra cosa Parece No sé qué hará O será que estoy curado a tope Pero me suena que 20 Es muy poca No, no estoy curado a tope Ni de coña Vale, voy a intentar matar Al que más débil esté Que parece que es Este de aquí Vale, funciona el hit and run Voy a concentrar Sorry si estoy muy callado Vale, perfecto Otro menos Este combate al principio Es muy jodido Para Perfecto Le corto la puta cabeza Y nos tiran una magia de fuego Y un pescadito Que siempre está bien Vale, voy a curarme un poco Porque he acabado bastante jodido ahí Y vamos a ver Inventario Me voy a comer el corn este 10 de vida solo Un chicken Toma El pollo me lo curaba a tope Si lo sé No gasto todo lo demás Pero bueno Y vamos a mirar la magia Porque acabamos de obtener Una nueva magia Bueno, la primera que obtenemos Fuego Vamos a equiparla A ver con Que botón lo equipó Vale Y ahora podemos utilizar La magia de fuego No sé a que botón era Pero en cuanto haya Otro combate Os la enseñaré Recordad lo que dije En el capítulo 1 Que podemos combinar magias O sea que no solo hay 4 Sino que Dependiendo de las combinaciones Podremos tener unas cuantas más Vale, aquí vemos Un cofre a lo alto De unos bloques de hielo O de cristal Y nos acaban de dar Una magia de fuego Lo más lógico sería Dices Pues lo derrito con el fuego Pero he visto que la espada Es efectiva Así que no vamos a gastar magia Hemos ganado La llave 1 Vale, parece que Entonces hemos ido Por el camino correcto Y eso que Como os he dicho No me acuerdo de nada del juego Hemos ido por el camino correcto Porque si aquí nos dan la llave Y no se puede avanzar más Quiere decir que Por el otro lado Si hubiéramos avanzado Hubiéramos llegado A un punto muerto Voy a matar a estos enemigos Porque he gastado Muchos sistemas de curación A ver si me dropean Algo bueno Parece de todas formas Que les quitamos bastante Bien, nos dan un filete Esto está de puta madre Y 20 GP Los GP Estos son la moneda No se GP Como se traduce En plan Será gold points O gold algo No se Ni puta idea Vamos a seguir avanzando No, por aquí no Vale, vamos a abrir esta puerta Y vamos a ver Eh Donde se puede utilizar Esta llave Vamos a matar a estos slimes Por el loot Ya que es un enemigo fácil Yo creo que nos vendrá Bastante bien Eh Water O sea, agua No se exactamente Cual será el efecto Del agua Aquí Pero No creo que sea un item De curación Tiene que ser algo más Más agua Y cada vez que se quedan En esa esquina No puedo pegarles Vale, la llave Vale, no es para esta puerta Así que tenemos que Continuar por aquí Vamos a A descubrir más zonas De este juego Vale, una puerta cerrada Esto tampoco se abre con la llave Y esto sí se abre con la llave Pero antes vamos a investigar Esta zona de aquí Para no dejarnos nada Para no pasar nada por alto Vale, veo un cofre Y parece un mini puzzle De plataforma Vale, una habitación por ahí Y una habitación cerrada Que no podemos pasar Vale, a ver si me dejan Y las plataformas Eh Os recomiendo Si vais a jugar a este juego Eh Para hacer las cosas Con plataformas Eh Mirad siempre a la sombra La sombra nos indica Porque si Necesitamos un punto de referencia Para saltar Y esa es la sombra La sombra nos indica Donde vamos a caer Si tenemos la sombra Encima de De la plataforma Quiere decir que vamos a caer allí Eh A mucha gente le cuestan Estos juegos antiguos Eh Por esto mismo Las plataformas son complicadas Pero bueno Hemos ganado un maximum life Que no nos servía de nada Porque ya estábamos a A la vida máxima A no ser que sea un ítem Que no lo creo A ver Me confundo con los controles Si vale Era simplemente que Al abrir ese cofre Nos ponía la vida máxima Y no nos ha hecho falta Porque ya estábamos Al máximo de vida Pero bueno Vale Más plataformas Por aquí Y con pinchos Uff Casi falló el salto Vale De hecho Ahora lo acabo de fallar Por no confiar en Vale Por no confiar en la sombra Oh Mierda Y quiero pasar a la derecha Pero vamos a investigar Primero por la izquierda Por aquí Oh Uno de los aldeanos Que habían sido secuestrados Vamos a liberarle Gracias Casi me había Casi me había rendido Give it up All hope Ah vale Casi me había rendido Casi había perdido Toda la esperanza De De ser rescatado Fui capturado Y traído aquí Por hombres vestidos De negro Ya tenemos un poquito Más de información Ten cuidado Este lugar Está lleno de demonios Y trampas Vale O sea Ya hemos rescatado Uno de los aldeanos Y nos ha dado Algo de información Fue capturado Por hombres de negro Y Fue traído aquí Eso Por hombres de negro Y el lugar está lleno De demonios Y trampas O sea Que nos podemos esperar Por esos enemigos Más adelante Y muchas trampas Como precisamente Esta zona Vale Esta fuente Eso es Iba a decir Creo que Lo que hacía Es darnos O sea Recuperarnos La vida máxima Y es justo lo que hace O sea Nos viene de puta madre Después de esta zona De trampas Con pinchos Y demás Vale Parece que ya hemos acabado Hostias Me he caído Parece que ya hemos acabado De esta zona De hecho Debería volver a la fuente A curarme De hecho Es lo que voy a hacer Aunque no me han quitado Tampoco demasiada vida Pero bueno Prefiero ir full Ya hemos acabado De esta zona Ya hemos Mirado Hasta el fondo De lo que nos permite Este camino Hemos rescatado A un aldeano Nos ha dado Un poco de información Así que vamos a continuar Por la zona Joder Como os he dicho Las plataformas Aunque visto Parece fácil Son más complicadas De lo que De lo que estáis viendo Y eso Vamos a continuar Por la zona Que abrimos Con la llave Ya que parece Que esta puerta Va a seguir Cerrada Vamos a continuar Por esa puerta Que abrimos Con la llave A ver Que misterios Contiene Por ahí detrás Y tengo que mirar Porque como os avisé En el capítulo 1 Esta serie Va a costar De capítulos cortos De 10 o 15 minutos Ya llevamos 10 minutos Así que creo Que vamos a hacer Este puzzle Y vamos a acabar Por aquí Como veis Los puzzles Del principio No son muy complicados Aquí simplemente Es llevar la piedra Hasta Hasta el cuadradito Para que baje la puerta Estoy 100% seguro De que es esto Porque esto baja Si Me acordaba perfectamente La única dificultad Es que si por lo que sea La tiras aquí O la dejas demasiado Cerca de eso Pues no la puedes Llevar hasta el cuadrado Pero vamos Era muy fácil Vale A ver si Dejo de manquear De los controles Vale Vale Hemos pasado un mini puzzle Y aquí tenemos 3 magias Y un interruptor Vamos a ver si puedo Cogerlas Si Osea Nos dan magias gratis Como habíamos cogido La de fuego Parece que no nos la dan aquí Y esta Ador open somewhere Osea Una puerta se abre En algún sitio Para mi que va a ser La puerta azul Que nos hemos dejado Anteriormente O quizá Una de las dos puertas Eran dos o una No me acuerdo Una de las dos puertas Esas con rejas Pero eso lo sabremos En el siguiente capítulo Porque no quiero que sean Demasiado largos Así que nada Chavales Seguid apoyando la serie Si os gusta Si queréis más De esta verdadera zona retro Porque los juegos Que había subido Hasta ahora Eran Digamos Muy actuales El Final Fantasy 7 Tiene bastantes años De hecho este es del 95 Y el Final Fantasy 7 Es del 97 No se llevan muchos años Pero este es un juego Retro de verdad De la Sega Mega Drive Y además es un juegazo Un RPG De los de la antigua Usanza Un RPG muy bueno Que os recomiendo Que juguéis Si os gustan los juegos retro Y nada chavales Me repito Un juego lo sé Pero nada Si os está gustando la serie Y si queréis más Apoyadla Dejadme en comentarios Todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós